Llega a la pantalla grande esta semana la cinta Black Widow, protagonizada por Scarlett Johansson. Una cinta en torno al espionaje y los superhéroes, en la precuela que cuenta la vida de Natasha Romanoff, conocida como la Viuda Negra, enfrentándose a los capítulos más oscuros de su historia cuando surge una peligrosa conspiración relacionada con su pasado. Perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para acabar con ella, Natasha deberá lidiar con su historia como espía y con la estela de relaciones destruidas que dejó atrás mucho antes de convertirse en vengadora. Recomendable para los amantes de los superhéroes de Marvel, esta semana Black Widow se convierte en la novedosa opción dentro del séptimo arte en la pantalla grande. En la cultura, Mariana Perusquía, Noticias RTQ.